Tienen una mayor imagen, una mayor educación, sobre todo la educación yo creo que es lo fundamental de la nueva generación. El futuro pues dependerá de los profesionales, de los profesionales, de que la gente intente seguir formándose. La formación es lo fundamental y entonces yo creo que las cosas se están haciendo bien. Si continúan las escuelas dando una gran formación y animando a los jóvenes promesas, el futuro es prometedor sin duda.